La verdad de las cosas que hay que conocer Miren, este es un país donde la gente cree Que solo el que tiene mucho dinero tiene valor Este es un país donde la moral de la gente no se valora Este es un país donde el que no es super millonario Tiene un plan, hace una obra pero no trasciende Se queda ahí En Santiago ha existido un médico Un médico entregado al pueblo Un médico que nunca, que nunca ha tenido el interés El interés de hacerse rico De hacerse rico con su profesión Si no ha tenido el interés El interés de hacerse De hacerse un hombre solidario Un hombre que aporta Un hombre que aporta a su prójimo Un hombre que cuando ha tenido que deprenderse De lo que tiene, lo ha hecho Cuando ha tenido que aportar para una obra Lo ha hecho, pero nunca lo ha dicho Me estoy refiriendo al doctor Ernesto Fadur Ernesto Fadur es una de estas gente Que ha vivido para servir Y un hombre Que ha estado Al servicio de los más necesitados De este país Un científico Un hombre Que usted Puede hablar con él Del tema que usted quiera Y él lo domina A la perfección Una persona Formada Leída Un investigador Y en la medicina Ha hecho Grandes aportes Grandes Aportes Ha hecho El doctor Fadur Y que pasa Cuando Hay personas Que son Alternativas Esas Alternativas Chocan Con intereses Porque Porque si hay una enfermedad Que está causando mucho malestar En el país Esa enfermedad Le deja Mucha riqueza A algunos médicos Le produce mucho dinero A algunos médicos Esa enfermedad Pero Si aparece alguien por ahí Que esa enfermedad La puede curar fácilmente Y no le está cobrando gran cosa O no le está cobrando a la gente ¿Qué va a hacer la gente? La gente vaya a buscar La cura Donde está Y los negocios De los médicos Se van a caer No van A tener Grandes Ganancias Y el doctor Fadur Ha estado Ha estado Dando Fórmulas Dando Fórmulas Para Curar Enfermedades O no dando Fórmulas Porque dar Fórmulas Es una cosa El doctor Fadur Ha estado Aportando Para curar Algunas enfermedades Que Parecería Imposible Curarse Y ¿Qué pasó Con el doctor Fadur? Lo invita Nuria Pierre A una entrevista Porque ella Dice que está haciendo Un reportaje Y le hizo Una especie De embocada En una Entrevista En donde La periodista Estaba tratando De poner en dudas Los Conocimientos Amplios Que tiene el doctor Fadur Y poner en dudas Las explicaciones Científicas Que Fadur Que Fadur Le estaba dando En Diferentes Tópicos Ella No tenía La más Mínima Idea De que detrás De este Señor Que usted Lo ve Combativo Que tira Muchísimas Cosas Por esa boca Que detrás De ese Hombre Hay un Intelectual Un tipo Formado Un tipo Que ha estudiado Y Fadur Pues Ha estado Aportando Bastante Y cuenta Con una Gran cantidad De testimonios De pacientes Que aseguran Se han Se han curado Con el tratamiento Del doctor Fadur Que el tratamiento Aplicado Por el doctor Fadur Ha sido Efectivo Para curar Ciertas Enfermedades Esto Ha sido Señores Una de las Cosas Que Muchos Pobres Han Logrado Y han Logrado Señores El doctor Fadur Ha logrado Curar El autismo A muchos Dominicanos Y ahí Aquí está El problema Que el doctor Fadur Un médico De Santiago Sin mucha Pompas Sin mucho Sin mucho Alarde Con un perfil Bajo Tranquilo Ha aplicado Un tratamiento Exitoso Para el autismo Y le ha dado Resultado A muchos Pacientes Que hoy Dan testimonios De como Han mejorado Con el tratamiento Del doctor Fadur Ah Pero Esta señora Pensó Que iba a comer Con su dama Que el doctor Fadur Que lo iba A ridiculizar Pero el doctor Fadur Le dio Las explicaciones Y lo que Ella Menos Esperaba Es que el doctor Fadur Le dijera Y usted Sabe A todos Esos pacientes Que yo He atendido Y he curado Cuanto Le he cobrado Ni un centavo Porque hasta La consulta Se la doy Gratis Usted Entendió Cuando usted Tiene delante Una persona Como esta Aportando De manera Científica Usted lo que Tiene Es Que hacerle Una reverencia Pero no No Aquí lo que Hay que dañar Entonces El doctor Fadur Lo que le Preguntó A Nuria Fue ¿Y quién Te mandó? ¿Quién Te mandó? ¿Quién Te mandó A preguntarme Esto? ¿Quién Te mandó A todo Esto? ¿Quién Te mandó? ¿Quién Te mandó? Vamos a ver Que Parte de lo que Dijo Fadur A ver Anno Si tú Lo coges Por ahí Parte de lo Que Dijo Fadur Como que no Se oye Anno No tenemos Audio Parece Bueno Vamos a tener Ahora No te preocupes Mira A ver si Tiene Ya Le quería Decir La persona Que me Están Oye Pero Señores El autismo Para los Psiquiátricos La capital Una base Come Mierda Que hay Que son Estúpidos Que no Quieren Que Yo no sé Si será Por negocio O por envidia De que otros Sepan más Que ellos Reserven los problemas De los niños Si es cierto Que hay una rama De Lautismo Que lo provoca La esquizofrenia Que es el De su De mental Todas las enfermedades Nebiosas Por miedo Pero también Tenemos que Yo consigo El problema De la comunicación El problema De la conducta Y el problema De la sociabilidad Que el niño juega Al trespectro Del autismo Donde ella me dijo Esa es una Clasificación suya Una mujer Analfabeta En medicina Que no sabe De eso Porque Aquí hay una serie De personas Y queremos Saber más Que los ingenieros Queremos saber Más Que los cantantes Queremos saber Más Que los Visitadores A médicos De De los Abogados De los Auditores Sin saber Nada De eso Queremos Pinar Incluso Adelante De mi Yo veo Antes Que receta No Doctor Vamos A De esto De esto De esto Y la medicina Que yo doy Oiga bien No hacen daño Ninguno Y cura Y cura Y se lo pruebo Y si usted quiere Yo le mando La medicina A Estados Unidos Que quiera Y después De usted Y yo hablamos Para que usted Venga Si yo fuera A cobrar La medicina El valor Que tiene La medicina No es mucho Pero el valor Que tiene Curar Un niño El valor Que tiene De aceptar Un niño A la sociedad Que hable Que Coriga Su comportamiento Que juegue Con los demás Niños Que sea sociable Que se haga Vale por sí mismo Que se vaya Vaya al baño Que estudie Eso no tiene Precio Eso es lo que yo hago Que no Que el niño En los hogares Yo quiero Que den testimonio En los programas Míos Y donde quiera Cuando le pregunte Lo que yo estoy diciendo Si es verdad o mentira Que yo leo Lo que yo hago Una vez Había un hombre Bueno Cuando uno Escucha Lo que el doctor Fadu Le está diciendo Y con la cedula Que lo está diciendo Sabe que es así Señores Pero yo Yo no entiendo Y esto es Es parte 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 De El chantaje Al que nos tienen Sometido en este país Por hay gente Que cuando uno dice Algo por aquí Quieren minimizarlo Porque no somos De un canal De esos que tienen Todo el dinero Lavado del mundo Sino de un canal Hecho con un esfuerzo Familiar Pero tenemos Un canal Hecho con un esfuerzo Familiar No para dañar Sino Para estar Al servicio Del país Y esto es Lo mismo Que está pasando Con el doctor Fadu El doctor Fadu Tiene su Su profesión Al servicio De los dominicanos Y ha estado Aportando Aportando Que deberían Mejor Estar hablando De nominar A este hombre A un premio De medicina Porque es Uno de los Pocos médicos En el mundo Que ha tenido Éxito Curando El autismo Oíste Nuria Piera Un dominicano De Santiago Sin estar Buscando Recurso Si no Aportando Es uno De los Pocos Médicos Del mundo Que ha tenido Y tiene Éxito Con la cura Del autismo Mi respeto Mi cariño Y acumulación Para el doctor Ernesto Fadul Seguimos con más Gracias por ver el video.